¿Qué es lo que se llama Parques para la Gente? Precisamente dentro de nuestro programa Parques para la Gente vamos a tener la posibilidad de hacer alumbrado navideño en los diferentes escenarios que hemos recuperado. Vamos a arrancar con la Plaza de la Paz, la cual es la vitrina del departamento en el distrito de Barranquilla. Adicionalmente a eso, vamos a tener también alumbrado público en Puerto Colombia, en la Plaza de Puerto Colombia, la cual debemos estar entregando a principio de año, en Juan de Acosta, en Sabana Grande, en Baranoa, en el Parque de los Espejos de Baranoa, en Uciacurí y en Repelón. La iluminación y la luz va a llegar a todo el departamento del Atlántico. Bueno, el alumbrado navideño lo vamos a arrancar la primera semana de diciembre, iniciando el primero en Plaza de la Paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!